Que hoy, nos acompaña Cumbia, cumbia Y con este tema quiero recordar Los años 2000 para todos los latinos en su aniversario Enamorados bailadores La cumbia de Puebla Baila conmigo Sabo Cumbia, cumbia, cumbia Baila conmigo Baila conmigo Cumbia, cumbia, cumbia Y con este tema buscaré Toda la sorpresa Cumbia Baila conmigo Cumbia Baila estoy escapado Baila y te la sol Baila, cumbia, cumbia Vamos a... Para... Para... Pesadilla... De... Como dicen... La organización... Derrotan a... Parla... Aquí... Pesadilla... De... E... Pesadilla... Más... Te... Pesadilla... ¿En serio? C. Con tus poderosas, con mojarras ¿Vas contigo? Con tus hijos, con los asadores ¿Cuál es el chelo? ¿Qué le va con tres? Es el mundo chelo de partida con famosos Amilla ¿Vas? ¿Vas? Con semilla ¿Vas? 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 Baila conmigo Baila ¿Vas? Poderás hacer Dos demás ¿Vas? ¿Vas? ¿No te refieres? ¿Qué tiene su chandezado? ¿Vas? Baila conmigo Si no bailas ¿Vas? 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 Si es mas gigante que pasa Tendrá bien La organización 616 Ojo peri chiquito de amelio Y hay las alzanas piratas con locos Baila conmigo El mamá es el solo alma de incidencia Es amor la vez Amor, amor Vamos a dar y me va a entrar ya que es Mi vida solidaria de ver con Lalo Baila conmigo Maros, ya Soy la mamá, 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 mamá La mamá es a Dios Te va a buscar y se va a encantar Su parte del famoso papilán Fue a buscar Unión. Fue a buscar Reg greasy, Covía. Vamos. ạ other things Todos hacer Revolución. Siempre G Pesavilla Toda la banda de los discos y man Revilla El más poderoso Cabacha Como venenos de la luz Ese sonidero Menos de patos del cabelán ¡Órale! Baila contigo Mala Hazlo conmigo Y me vas a dar y me vas a dar Amor Amor poderoso El más poderoso Que se escucha el diálogo Ronda sobre mi Viveras Este es el de Carita Chaparita Chacate La venta de Árbitro Los chanes San Juan Conmigo Oye Con las hojas de los árboles Algunos desayunos Mientras en su pase Apoyaremos Barrio 54 Raza, mali Bacha, venga Chapo, chivo Oda la banda Lalo Nilo soridero De Hidalgo Oda la suerte El Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila Kouningua Baila Kouningua Kouningua Kouningua